Miren, ya recolectamos, llevamos unos ramilletitos. Hoy vamos a preparar nuestro atole de cajulín, pero ahora sí vamos a utilizar la licuadora, porque si no en el metáter lo vamos a pintar muy feo, antes era que servía el agua y luego ya le quitamos, lo colamos, pero no, ahora lo vamos a poner aquí en la licuadora, la pulpa del capulín, echamos un poquito de agüita, para que todo el pince se vaya bien y el colorante, y ahora lo vamos a moler, para echarlo en nuestra olla. En nuestra olla le vamos a poner unas rajitas de canela, un poquito de agua, mientras vamos a moler nuestra pulpa de capulín. Bueno, pues miren, el ave ya está molido, ahora lo vamos a colar, aquí. Parece mole, pero es mole. Vale. No le vamos a poner todo esto, porque esa es la que le daría color, pero se lo quitamos, porque a la hora que lo tomen, van a decir que está un poco abartajado, pero si no, se le pone con todo y todo. Vamos a poner una bolita de masa, también y una vez en la licuadora. También se hace el hermetate, pero de emergencia, y tengo masita blanca, entonces voy a ponerlo. Vamos a ponerlo, pero este va a ser, este atorle va a ser sin azúcar, porque el capulín tiene azúcar y con eso va a ser suficiente, ¿por qué? Porque se van a comer los tamales de dulce, entonces que no lleve tanto azúcar. Con esto, queda sin ponerle azúcar. Bueno, pues vamos a subirlo y vamos a ponerlo mientras que se empiece a hervir, pero no tiene azúcar, solo por la canela que tiene que darle sabor. Bueno, pues miren, una vez ya está hirviendo, vamos a ponerle nuestra masa, para más rápido, así. Así que se riegue. Así que se riegue. Para completar, como dijera mi mamá, no tienes cuidado, entre más que rinda, así ya rindió, ya lo rindaste. Como los papás de antes, cuando sintiera yo un jalón de greñas, a ver si estoy rezongando. Bueno, pues miren, ya está hirviendo, ya lo vamos a bajar, porque ya está hirviendo, andaba, se andaba regando, a todo, pues, mirando y entreteniéndome, andaba regando. Bueno, y ya está listo. Ahora esperemos que se enfríe, porque está muy caliente, para probarlo y para disfrutarlo, sobre todo. Bueno, mis queridos nietos, miren, ya está listo nuestro atole. Vamos a probarlo, más que está muy caliente. Con el color del capulín, parece que es atole de frijoles. Bueno, mis queridos nietos, ahora vamos a probarlo. Y, mmm, esto ha quedado delicioso. Y acompañado con esta brinca pequiscada. Ay, queda exquisito. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro video. Y espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video.